Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan del Cerro de Irruptivo TV y estamos aquí en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto 2023 de regreso a las raíces en Flea Roots 2023 y una de los ejes temáticos es la tecnología impulsada con el propósito en el track de fuego y justo para eso tenemos aquí a Aurila Chang que es una experta en tecnología que ya nos platicaba que a veces hasta intimida todo lo que sabe todo lo que hace la tecnología entonces también sabe usar el abaco para que no se le olvide y queremos que con Gaby platicar un poco acerca de cómo la tecnología puede ser un catalizador de cambio pero también de grandes problemas pero antes Gaby cuéntanos qué hacen en Ethic Hub. Utilizamos la tecnología para resolver grandes problemas que con el sistema tradicional no se podían resolver básicamente lo que hacemos es utilizar la tecnología web 3 para conectar reacciones económicas complementarias y que cualquier persona en el mundo pueda invertir pueda financiar a pequeños agricultores que están excluidos del sistema financiero tradicional porque son muy pequeños porque viven en el medio de la sierra y de alguna manera no reúnen los requisitos que el sistema financiero actual le pide a alguien para que pueda tener acceso al crédito entonces es un problema muy grande es la cuarta parte de la población mundial y está muy vinculada a la agricultura con el cambio climático con la sostenibilidad no es algo muy complejo que la solución inicial es conseguirles financiación para tener acceso a alguien de españa puede invertir a través de la web 3 a través de una criptomoneda en un pequeño productor de café de chapas por ejemplo no me acuerdo que debe ser el primer proyecto modelo que tenían pues lo mejor es que no necesita ser alguien que entienda de criptomonedas puedes utilizar tu visa y la plataforma internamente lo convierte para que pueda viajar con un coste prácticamente cero no 500 operaciones nos cuestan menos de un centavo de dólar esa es la gran disrupción a nivel financiero general entonces tú eres literalmente un ejemplo de lo que la tecnología puede ser puede como puede significar para impulsar el cambio para impulsar el propósito cuéntanos ahora o sea desde un aspecto más general cómo tenemos que entender la tecnología como uno de los grandes impulsores del cambio y del propósito de impacto la tecnología es un catalizador para conseguir los cambios pero la tecnología per se es una herramienta no es ni buena ni mala es neutra entonces así como internet lo podemos utilizar para la wikipedia o para la darknet y las otras cosas oscuras que ven por ahí pues en general la parte humana es la que le da propósito y sentido a la tecnología si la utilizamos para resolver los grandes problemas del mundo o la utilizamos para hacer un wall street en esteroides no más de lo mismo más rápido pues son caminos con resultados muy distintos utilizando la misma tecnología no está en los humanos está en la sociedad decidir incentivar para qué queremos utilizar las grandes herramientas que tenemos a mano hoy en día hoy en construyendo sobre esto mucha gente le da miedo la tecnología y la ve como una o sea como el potencial negativo que tiene antes de lo de lo positivo no que le dirías a todas esas personas yo más allá de que nos dijiste que depende del humano o sea que le dirías a la gente que hoy puede ser un poco escéptica le puede dar miedo eso puede estar en contra de los aves tecnológicos por lo negativo que puede generar les propondría que hagan un experimento mental con algo que conocen se imaginan la vida hoy en día sin internet no nos podemos imaginar la vida sin internet no entonces en el futuro no nos podremos imaginar la vida sin estos avances es normal y hay que aceptarlo es normal sentir recelo de lo que no conocemos entonces yo les diría conozcamos lo aprendamos no investigamos más para no tenerle miedo para no decir no sólo porque no lo entiendo abrirnos a nuevas posibilidades que son también nuevas oportunidades pondré un ejemplo muy sencillo cuando la revolución industrial hubo gente que quemó las máquinas estas de bailar no porque le iban a quitar el trabajo a las islanderas pero hoy en día cualquier persona tiene más ropa de la ropa que tenía en ese momento el rey se hicieron los recursos asequibles para toda la demás población sin llegar a extremos o sea como digo todo tiene tiene su punto pero hay que ver el lado positivo acercándonos a la tecnología aceptando que el mundo cambia y tenemos que cambiar con el mundo y que de nosotros depende que este cambio sea para bien me encanta y de nosotros depende de nosotros está la decisión que creo que es algo muy interesante oye justo por ejemplo ahorita en estas últimas semanas previo al fling se está hablando muchísimo de la inteligencia artificial quizá no es algo nuevo de estas semanas pero sí es algo que en esta semana se ha masificado se ha empezado a simplificar el uso a mí por todos lados no la gente estamos hablando de ello mismo no de chat gpt de estas herramientas que está están haciendo hoy muy simples de usar y una de las conversaciones es hoy pues esto va a eliminar muchísimos empleos entonces eso va a pasar o sea va a avanzar la inteligencia artificial y muchos empleos se van a perder o sea como que son dos cosas que van a suceder sin embargo hay cosas que podemos hacer para prepararnos para justo lo que decías entender cómo usamos la tecnología como una herramienta de bien y de impacto en lugar de que algo que la inercia nos lleve hacia lo negativo y que puede ser uno un emprendedor un inversionista una persona este que no encaja en esas categorías para aprovechar las tecnologías están surgiendo hoy y que no se vuelvan una amenaza informarse entenderlas comprenderlas experimentar con ellas son muchas de las nuevas tecnologías son de código abierto están disponibles para todos estos chat de inteligencia artificial por ejemplo hasta hace poco cualquiera se les podía descargar no entonces probar no tenerle miedo al cambio porque el cambio es inherente a la evolución de la sociedad entonces o nos subimos al aula de innovación y la surfeamos nos cae encima y nos aplasta no no hay elección el cambio viene porque es parte de la de la evolución de la sociedad de la de la tecnología entonces insisto no hay que abrazar lo informarse probar no tenerle miedo abrazar el cambio y guiarlo para lo que no lo necesitamos además de eso está sonando ahorita en los chats interés artificial hay alguna alguna cosa tecnología ahorita en particular a ti que te emocione que te entusiasme que te haga levantar los ojos del potencial que tiene para generar un impacto positivo si yo creo que bloqueen ok para mí bloqueen es el catalizador el que es capaz de crear las recompensas los incentivos para que toda esta tecnología impresionante la inteligencia artificial la impresión en 3d el macho en learning todo todo lo que se está dando que digas para qué sirve pues que es que puedas crear el incentivo el premio la recompensa el pago para que atraigamos a las mentes más brillantes a utilizar esta tecnología para resolver los problemas más grandes no quitarnos el prejuicio de que ayudar tiene que ser altruista quitarnos el prejuicio de que el bien común lo tienen que generar los estados darle incentivos a las mentes más brillantes para enfocarse a resolver estos problemas y esos incentivos programables vinculados con las tareas realizadas con todo esto pues es no en como sistema de registro y como sistema de redistribución del valor creado lo que me encanta muchísimas gracias por ejemplo yo he estado usando más últimamente chats de desde este oficial pero no he entrado directamente aunque he leído mucho no entra a usar blogs en como herramientas estoy a un compromiso acá que nos involucraremos y empezaremos a ver cómo lo puedo usar tanto a nivel personal como a nivel y empresa como novel a nivel emprendedor también te pongo un ejemplo ayer estábamos hablando del tema de la democratización del acceso a los beneficios de los créditos de carbono y entonces alguien decía se genera mucho valor en el trading en la comercialización y el que genera esta captura de carbono no se beneficia entonces dije bueno con blogs en se pueden hacer registros que ya se está haciendo con los artistas tú pintas una obra y cuando el que te la compra se la vende a otro con un incremento de valor si está programado tú te beneficias de ese incremento de valor y eso lo podemos llevar a muchos campos lo podemos llevar a los créditos de carbono que quien ha generado esta captura de carbono cuando no se hace el offset sino cuando se hace la comercialización no iba incrementando de valor y se ve especulando que esta especulación también beneficia al que fue el generador del bien primario no me encanta me encanta eso me encanta esta democratización de los beneficios me encanta estar como nivelando no nivelando el terreno para todos oiga y tenemos algunas preguntas que le estamos haciendo no solamente a los líderes como tú sino en realidad todas las cosas están pasando aquí en el foro latinoamericano inversión de impacto que queremos acertar específicamente para que nos compartas gabriela en una palabra cómo es el futuro abundante abundante me encanta nunca lo hubiera pensado yo y la otra será la tecnología algo que empuje el impacto hacia el futuro ayuda a la redistribución y a generar un mundo más sustentable opción uno si definitivamente va a impulsar ese tipo de soluciones ve no es un catalizador de grandes problemas o sea depende como lo hacemos totalmente depende como lo hacemos como decía al principio la tecnología es neutral depende de nosotros lo que hagamos y de lo que incentivemos para hacer con esta tecnología te voy a decir una cosa me encanta y me parece súper refrescante que alguien como tú que su empresa es una empresa construida alrededor de la tecnología nos diga esa respuesta y no se aviente luego lo va a decir que sí porque claro creo que la tecnología tiene mucho potencial pero va a depender de cada uno de los que hagamos con ella no podemos esquivar la responsabilidad finalmente todos quisiéramos que alguien nos resuelva los problemas son la tecnología permite que ahora esté en nuestras pequeñas manos hacer grandes cosas pero siguen siendo nuestras manos y nuestra intención y nuestra voluntad perfecto pues con eso nos quedamos cuéntanos gabriela dónde podemos conocer más sobre el etic hub pues lo más fácil es etic hub puntocom y a partir de allí pueden entrar a la plataforma de préstamos para apoyar a los agricultores o pues pueden elegir web 2 web 3 hay para todos excelente ya lo saben entren y conozcan etic hub participen convierta de inversionistas en un pequeño productor y también sigan conectados con nosotros aquí en disruptivo tv donde seguiremos con más testimonios más entrevistas en la edición 2023 del foro latinoamericano de inversión de impacto free back to the roots